Esta es la primera actualización, queremos sentir esa grandeza, podríamos venir de sombrero y de botas. Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Manuela Vázquez y hoy podríamos venir de sombrero y de botas. ¿Por qué? Porque vamos a conocer y a probar una de las pick-ups que está más preparada para la aventura, pero sin dejar de lado el lujo y el confort, con ustedes nada más y nada menos que la actualizada GMC Sierra en su variante AT4. Y sí, esta es la GMC Sierra AT4, quien se actualiza por primera vez en esta su segunda generación. ¿Y qué significa que Sierra tenga el apellido AT4? Que estamos frente a la versión más capaz para salirnos del asfalto, la más aventurera podríamos decir también. Entonces, de fábrica, tiene una elevación de 2 pulgadas para mejorar sus capacidades off-road. Sus neumáticos son all-terrain, sus rines son de nuevo diseño de 20 pulgadas en aluminio, lleva adicionalmente un kit plate para proteger las partes bajas, sus amortiguadores son rancho de trabajo pesado y lleva ganchos de arrastre en color rojo. En cuanto a diseño, al frente se modificaron las luces de niebla, la parrilla se retocó y estilizó y ojo porque a diferencia de las versiones como la de Nali, en AT4 se usa una menor cantidad de cromo y en su lugar vemos elementos más satinados. Las ventilas fueron desarrolladas buscando mejorar todavía más la aerodinámica y para fortalecer más esa identidad, hizo más evidente el sello lumínico que brinda sus luces LED en forma de C. Obviamente, vemos mucho músculo al frente y en el cofre. Y hablando del cofre, allí debajo está el buen conocido V8 de 6.2 litros que desarrolla 425 caballos de potencia y 460 libras-pie de torque. Aquí no hay cambios y aplica bastante bien la frase, si no está roto, no lo arregles, pues este bloque es sumamente confiable. Y disculpen ahí que está bien sucia bajo el cofre y toda su parte baja. Seguro, quien la probó antes de nosotros se divirtió a el 100, pero ojo, luego de grabarla vamos a darle cariño con un buen baño. La transmisión dispuesta es una automática de 10 velocidades caracterizada por un desempeño óptimo y hasta eficiente en su categoría, podríamos decir. La tracción, por supuesto, es una 4x4 con selector, así que si quieres meterla a la guerra del off-road, tienes con qué. Su rendimiento de combustible combinado es de 8.4 kilómetros por litro, según los libros. Cuenta con un tanque de combustible de 90 litros y el precio de sierra para esta versión AT4 es de 1.379.900 pesos mexicanos, lo que son aproximadamente unos 65.000 dólares americanos. En cuanto a seguridad, cuenta con bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, de cortina para las dos filas, control de tracción y estabilidad, control de crucero adaptativo, radar frontal con alerta de colisión, radar trasero de tráfico cruzado, sus frenos delanteros y traseros son de disco con sistema ABS en las cuatro ruedas y adicionalmente cuenta con control de remolque con freno integrado. Vale la pena resaltar que GMC Sierra AT4 es producida en la planta de GM Encilao, Guanajuato. Y está disponible en ocho colores. Este que ves, la marca lo llama Electric Blue. En cuanto a dimensiones, su largo total es de 5.9 metros, su ancho es de 2.47 metros y su alto es de 2 metros. Es un monstruo, pero no olvidemos que sí tiene capacidades off-road. También lujo que nos deja de lado y que veremos pronto en su interior. Pero también tiene capacidades si quieres ponerla a trabajar. Carga hasta 653 kilogramos y puede arrastrar hasta 4 toneladas. Y sí, esta es la primera actualización de esta nueva generación de GMC Sierra. Tenemos cambios en su exterior y también tenemos cambios en su interior. Interior que ya quiero que vamos a ver, pero antes de ir allí voy a cambiar de cámara para que veamos en detalle su caja o batea, como la quieras llamar. Lo primero, como tenemos acceso a ella, podemos abrirla de manera tradicional, aquí desde el toque del botón. Pero si nos queremos poner un poco más fancy, también podemos abrirla desde la llave. A dos toques tenemos entonces una caída suavizada y tenemos acceso a una batea con un muy buen bedliner que tiene unas dimensiones de 1.77 de largo y de ancho en su área más ancha. Tiene un poco más de 1.80. Muy buen espacio para motos, para bicis, para los juguetes y también, por supuesto, para el trabajo en el rancho. Adicionalmente, tenemos 10 ganchos de sujeción. Tres aquí, dos allá, dos allá y tres más en esta área de acá. Tenemos iluminación independiente en ambos lados y también una salida a 120 volts. Y adicionalmente, tenemos el ya conocido multi-pro, que es eso. Son seis posiciones que nos puede entregar la tapa de la batea. Esta es una, esta sería otra, como para darnos mayor espacio habitable de carga. Sin embargo, si quieres ver en detalle todo esto, te dejo por aquí un videíto completo donde vas a ver todo esto en detalle. Pero bueno, digamos que tienes carga larga aquí y todo esto está ocupado y no puedes bajar el siguiente escalón que nos puede entregar aquí este buen diseño. No te preocupes, podemos utilizar este escalón para tener acceso a nuestra caja. Pero ¿sabes qué? Como que no tengo de dónde agarrarme. No te preocupes, aquí tenemos esta barra lateral que nos puede ayudar a ingresar de manera muchísimo más segura y cómoda a la batea. ¿Cómo ves? Eso está muy cool. Pero bueno, ahora sí, vámonos a conocer su interior y vamos a comenzar por la parte delantera. Y en su interior nos encontramos con muy buenos materiales, muy buenos acabados. Como bien nos tiene acostumbrados la marca y adicionalmente muy buena habitabilidad. Tenemos aquí esta agarradera que definitivamente vamos a utilizar, ya que recordemos que tenemos una altura libre con relación al suelo bastante importante. Entonces, ahí vamos a utilizarla para ingresar. Y comencemos con los cambios más notorios e importantes que tenemos en el interior. Su pantalla de infoentretenimiento crece hasta 13.4 pulgadas. Y vamos a encender el auto para que disfrutemos de ese bello V8. ¡Ay, qué bonito! Es un sistema de infoentretenimiento que es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto. Debo mencionar que ha sido desarrollado en conjunto con Google. Así es, por eso tenemos Google Asis, Google Play, tenemos Google Maps también. Tiene muy buenas resoluciones táctil. Adicionalmente, tenemos unas muy buenas cámaras. Miren ahí, cámara A. Vamos a cerrar la puerta porque si no, no tenemos la visual de esta área. Aprovecho y les muestro el diseño de la puerta. Tenemos muy buenos materiales. Tenemos aquí plásticos acolchados. Tenemos pieles. A pesar de que esta es la versión AT4, que es la más enfocada al off-road y la aventura. Sin embargo, tenemos muy buena sensación y terminación de materiales. Miren aquí, tenemos también bordados en este color cobre que se repite ahorita en los asientos. Les voy a mostrar movimientos eléctricos para los cuatro vidrios, movimientos eléctricos para los retrovisores. También tenemos aquí memorias, dos memorias para el asiento del conductor, bloqueo central para los seguros. Sistema de sonido firmado por Bose de siete bocinas y buenos espacios para almacenar aquí quizás unos folders y botellas y vasos. Ahora sí, continuemos y ahora sí vemos nuestra cámara de 360 grados completica. Tenemos una cámara también hacia atrás, una hacia adelante, perdón, esta la atrás y la otra hacia la de adelante. También tenemos desde la parte superior, vamos a poder ver nuestro cofre y también vamos a poder ver la batea. Adicionalmente, vamos a tener acceso a ver muy en detalle nuestras ruedas, así para evitar quizás darle a una roca o quizás si estamos estacionando a una banqueta. También tenemos aquí para el remolque, esta puede ser muy, muy práctica y bueno, aquí volveríamos a lo que es 360 grados. Muy bien las cámaras, muy buena resolución de muchísima utilidad para estas camionetas grandes. Adicionalmente, vamos a tener por supuesto acceso a la media, tenemos conectividad Bluetooth, radio AMFM, todas, todas las de la ley. Me gusta particularmente cómo le suma este sistema de infoentretenimiento a esta máquina. Creo que esto le hacía falta y está muy bien cómo les quedó. Y esto aquí en la parte central también cambió completamente. Recordemos que antes estos portavasos estaban ubicados aquí de manera horizontal, ahora están de manera vertical y creo que esto quedó mejor desarrollado. Tenemos un cargador inalámbrico para nuestro celular acá y acá en la parte central tenemos dos puertos USB, uno tipo A, uno tipo C. Tenemos una salida a 115 volts y también tenemos acá un espacio central de doble altura, muy versátil. Está muy bien logrado esto acá, tenemos este espacio que también puede ser como para poner el celular cuando no necesitas cargarlo, pero quieres que esté a tu mano y no se te caiga, no salga rodando. Esto es como con una goma que evita que se desplacen los elementos. Y continuando por aquí, recordemos que antes teníamos una palanca aquí tipo camión en el volante. Ahora tenemos esta palanca tipo martillo, palanca de cambios. A mí me gusta particularmente esto acá, la palanca de cambios. Podemos llevarla por supuesto a parking, a reversa, a neutra, a drive y también a L, que recordemos que son las marchas cortas. Adicionalmente, tenemos un sistema de aire acondicionado que esta área también cambia un poco en diseño de doble zona automático. Y me gusta que nos dejaron perillas y botones para interactuar con él. Tenemos también asientos que son calefactables y ventilados. Miren, aquí se repite ese color como cobre, aunque acá lo vemos un poco más café. Y estos asientos con este diseño son exclusivos de esta versión AT4. Se siente muy bien esta piel. Pero bueno, continuemos aquí. Tenemos un espacio adicional para quizás poner otros elementos, monedas, llaves, más salidas de puerto USB. Tenemos una tipo C y una tipo A en esta área. Y continuando por aquí tenemos el volante, volante, que es multifunción, forrado en piel. Me gusta, es un diseño clásico. Aquí creo que sí pudimos haber quizás cambiado un poco la situación, pero creo que está bien todavía. Tenemos acá paletas al volante. También tenemos la posibilidad de interactuar con nuestro clúster de instrumentos, que ahora es completamente digital de 12 pulgadas, donde tenemos diferente información. Por ejemplo, presión de nuestras llantas, tenemos asistencias a la conducción, cómo está la vida útil de nuestro aceite, de nuestras balatas. Eso está muy bien. También de nuestro filtro de aire. Tenemos información de velocidad. Información básica también de nuestros viajes, lo cual, pues, es útil, ¿no? A la hora de convivir con el auto. Tenemos aquí revoluciones, velocidad, temperaturas y también aquí lo que es el combustible. Y nos muestra acá la autonomía que tenemos según nuestro manejo. Adicionalmente, tenemos, hablando de manejo, tres modos de manejo. Y vamos a ir directamente a ellos desde aquí. Ahí está. Tenemos el modo fuera de carretera, el modo deportivo y el modo normal. Pero adicionalmente, recordemos que podemos cambiar nuestra tracción solo a dos ruedas, desde aquí directamente, que empujaría desde la parte trasera auto, que el auto como tal, que valga la redundancia, va a ir haciendo de manera automática los cambios según lo que necesite en cuanto a tracción. Desde dónde va a traccionar. Aquí podríamos ir a 4Low y a 4High directamente desde un botón. Esto hace que la convivencia con el auto sea muchísimo más práctica, más cómoda y no intimide tanto. Y bueno, continuando por aquí, tenemos espacios de almacenamiento, una guantera delantera clásica. No es la más amplia. Aquí creo que sí nos quedaron debiendo un poco de espacio. Sin embargo, aquí se desquitan y nos entregan mayor espacio. En esta segunda guantera, en la parte superior de esta área de la cabina. Tenemos también un quemacocos y adicionalmente tenemos iluminación independiente aquí en las plazas delanteras. Algo que se me olvidaba mencionar es que el volante tiene movimientos en profundidad y en altura de manera eléctrica. Y los asientos, ambos asientos, también tienen movimientos eléctricos. Pero bueno, ahora sí, vamos a conocer las plazas traseras y de ahí, a lo mejor de cada video, a manejarla. Y en las plazas traseras nos encontramos mismos materiales, mismo diseño, misma sensación de amplitud. Incluso en las puertas tenemos mismos buenos materiales y buen espacio de almacenamiento aquí en la parte baja. Como también tenemos la agarradera para ayudarnos a ingresar. Aquí tenemos algo distinto y es que en los respaldos de los asientos vamos a tener cajones para guardar elementos. En ambos respaldos aquí, en este y en el de allá. Este sí es un apoyabrazos central y también aquí tenemos para tener aquí vasos o botellas y quizás otro elemento aquí en el centro. Adicionalmente acá tenemos más espacio para almacenar lo que son vasos o botellas. También tenemos salidas de aire acondicionado, dos puertos USB, uno tipo C, uno tipo A. Y vamos a poder calefactar ambos asientos de los lados, tanto el de allá como este. Y antes de ingresar a la plaza trasera debo mencionar que los tapetes son de uso rudo, sí, de plástico y una goma bastante resistente. Y que aquí en la parte baja tenemos un cajón corrido donde vas a poder guardar herramientas o elementos que no quieres que estén a la visual de los demás tan fácilmente. Y bueno, ahora sí vamos a ingresar con la ayuda de nuestra agarradera para ver cómo está el espacio aquí. Es un muy buen espacio, sí, excelente espacio para un adulto de cualquier altura, esta altura. Yo miro 72 y estoy en mi posición de manejo y mira cómo viajo de manera muy cómoda. Hasta cinco adultos van a poder viajar aquí. Y algo que se me está olvidando mencionarles es que recordemos que el grupo GM generalmente tiene un hotspot en sus autos. O sea, aquí no falla. Tenemos un hotspot hasta para siete dispositivos donde con el precio de esta máquina tiene acceso a Wi-Fi para darle internet a siete dispositivos durante un año. Después de ese año tú vas a pagar por ese servicio. Y bueno, ya para ir cerrando aquí tenemos iluminación independiente, también tenemos portarevisteros. Y lo que sí nos quedaron debiendo son agarraderas en esta área de aquí. Creo que sí se lo merece porque recordemos que en el off-road las máquinas se mueven mucho. Pero, ¿por qué nos vamos a mover esta máquina? Vámonos a lo mejor de cada video. Vámonos a probarla. Venga. Y sensaciones de manejo de esta GMC Sierra en su variante AT4. Recordemos que la variante AT4 es la más enfocada a la aventura, a salirse del asfalto. En su llegada a México tuve la posibilidad de probarla justo en esos terrenos. La llevamos al extremo, la probamos y ahí les dejo unas imágenes de cómo fue esa experiencia. Todo lo que es capaz. A mí personalmente me sorprendió que una camioneta con este nivel de equipamiento, con este nivel de sensación de materiales determinados pueda lograr lo que logró. Pero hoy tenemos un video donde la vamos a vivir en la ciudad. En ese momento no tuve la posibilidad de vivirla tanto en la ciudad. En esta ocasión he tenido la posibilidad de convivir con ella por un par de días. Y la sensación principal que siento es que sí se siente un poco más ruda en cuanto a manejo. ¿A qué me refiero? La suspensión no absorbe tanto las imperfecciones del terreno, te deja sentir más, cae un poco más dura. Y también el recorrido, aunque es más rígida la suspensión particularmente, siento que el recorrido puede ser mayor. Te genera un poco más de balanceo. Eso también porque tenemos mayor altura libre con relación al suelo. Recordemos que está levantada de fábrica unas 2 pulgadas para darnos justamente mayor capacidad en cuanto a el off-road. Es una camioneta que independientemente de la variante que sea, yo quiero resaltar algo importante. Y es que, recordemos que no es pequeña. Tiene casi 6 metros de largo y casi 2.5 metros de ancho. Es una cosota muy grande y, sin embargo, te permite entender sus dimensiones más rápido que en otras de sus contrincantes directas. Aquí rápidamente entiendes sus dimensiones y puedes convivir de una manera menos intimidante que lo que te imaginas cuando ves sus dimensiones. Obviamente, no se te olvida que estás en un camionetón de estos y yo particularmente creo que está bien que no se nos olvide. Queremos sentir esa grandeza y se siente la grandeza a la hora de subirte. Debes de dar un paso alto. Cuando empiezas a movilizarte, ves todos los vehículos más abajo que tú. Pero con una agilidad que a mí particularmente me agradó y que no me esperaba y que lo agradezco. Adicionalmente, me gusta que tenemos los controles para la tracción de manera muy fácil, aquí con solo un botón. También para los modos de manejo que son aquí. La transmisión es una transmisión, recordemos, de 10 velocidades que me gusta que sea de tantas marchas porque me permite que el auto esté más libre y no se me restrinja tanto. Está la marcha justa en el momento justo. Tenemos, por supuesto, la posibilidad de llevarla en L. En L esto es recomendado, por ejemplo, cuando llevas carga y también cuando quieres apoyarte de la transmisión en bajada, que son las marchas cortas. En general, es una camioneta que se maneja cómoda, pero que sí te va a permitir salirte más de lo que te imaginas. Ojo, es impresionante lo que puede hacer esta camioneta. Ya vieron las imágenes saliéndote del asfalto. Y que para la ciudad, a ver, no va a ser la más cómoda porque tiene unas dimensiones importantes, pero unas dimensiones que te van a permitir, por ejemplo, viajar en carretera muy cómodamente, con toda la familia, con los perros, con el caballo, con los juguetes, de manera muy, muy cómoda. Es capaz para la aventura sin perder el confort y algo de lujo. Y, por supuesto, muy buen equipamiento en cuanto a seguridad y tecnología también. Entonces, creo que es una gran, gran opción si estás buscando este balance entre estos dos mundos. Y, bueno, cuéntame cómo la ves, cómo ves a su competencia, qué piensas, te gusta, no te gusta. Te leo, espero te haya gustado este video. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que los quiero muchísimo. Todos los jueves y todos los domingos tenemos un nuevo video y casi todos los martes. Les dejo un beso. Los quiero. Bye. Y ya sabes que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los perros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente dos. La primera se trata de la banca trasera, justo la parte donde tú te sientas como tal. ¿Por qué? Porque creo que pudo haber sido mejor desarrollada y estamos perdiendo una oportunidad de espacio para quizás generar algunos cajones, algunos espacios que le den más versatilidad a esta máquina que tiene un estilo de vida aventurero y que seguramente a esos espacios se le van a dar un uso importante. El segundo pero se trata del sistema de sonido. Recordemos que tenemos un sistema de sonido firmado por Bose, que es un sistema de sonido premium. Son siete bocinas, pero creo que no está a la altura de lo que en lo demás me entrega la máquina. Porque tengo un excelente sistema de infoentretenimiento. Tengo muy buen manejo, muy buen motor. Tengo muy buenos materiales. Pero el sistema de sonido me cae viendo un poquito y creo que es algo que se puede mejorar. Y si estás pagando este precio, creo que el sistema de sonido es algo importante. Entiendo que no es esta máquina de la tope de gama con relación a sus hermanas y que en la tope de gama tenemos un sistema de sonido con más bocinas, mejor. Sin embargo, creo que podemos hacer un mejor trabajo aquí y eso haría una mejor experiencia con este máquina. Cuéntame cómo lo ves. Yo ahora sí me despido y espero verlos en un próximo video. Los quiero muchísimo. Les dejo un beso. Bye. Les dejo un beso.